Círculo de hermenéutica y estudios sociales. Jorge de Juan Fernández tiene un grado en teología, licenciado en teología bíblica y experto en comunicación social por la Universidad Pontificia de Salamanca, doctorado en filosofía en la Universidad de Valladolid, realizó una estancia de investigación en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, es profesor asociado de la Universidad de León en el área de filosofía y profesor numerario del Instituto de Teología de Astorga y León, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Genadio, afiliado a la Universidad Eclesiástica San Damaso. Jorge de Juan Fernández, presidente del Ateneo Leones, director del Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González de Lama y fundador de la revista científica Ateneo Leones, que dirige desde sus orígenes. Cuenta con cinco libros publicados, treinta artículos en revistas científicas y más de cincuenta colaboraciones de carácter divulgativo. Es quien el día de hoy nos va a estar compartiendo sobre la temática que mencionábamos sobre hacia una filosofía personalista de la educación. Muy buenas tardes, profesor Jorge de Juan Fernández. Bienvenido a este primer simposio de filosofía, filosofía en el Bicentenario. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los que han tenido la gentileza de conectarse para compartir este rato de reflexión. Muchas gracias también a todos los que han colaborado, han participado en la organización de esta iniciativa, el primer simposio de filosofía en el Bicentenario. Considero que se trata de una actividad importante y enriquecedora para todos. Siempre está bien el pararnos a reflexionar acerca de la realidad que nos rodea. Bueno, en primer lugar, tengo que decirles que yo me encuentro en España, que es mi país, es donde vivo, y aquí es casi la una de la madrugada. Faltan cinco minutos para la una de la madrugada, así que bueno, les ruego ya de forma anticipada disculpas. Si perciben que en algún momento me encuentro despistado, les prometo que intentaré que el ponente al menos no se duerma. A veces los que escuchan sí se duermen. Bueno, voy a intentar que yo no me duerma y que ustedes no se duerman. Y en segundo lugar, bueno, pues paso ya a reflexionar acerca del tema que he querido abordar, que como bien indicaban, lleva el título Hacia una filosofía personalista de la educación. Y para ello he querido estructurar esta reflexión en tres puntos. En primer lugar, ¿qué es la filosofía de la educación? En segundo lugar, ¿qué es el personalismo o la filosofía personalista? Y en tercer lugar, Hacia una filosofía personalista de la educación. Bueno, dicho esto, comienzo ya con el primer punto, ¿qué es la filosofía de la educación? Y podría decir que la filosofía de la educación, pues es una disciplina. Una disciplina que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo. Y lo hace desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación última sobre la educación humana. Su objeto propio, podríamos decir que es el estudio del fenómeno en toda su amplitud. Es decir, los agentes, los procesos y los escenarios donde se desarrolla este binomio de enseñanza y aprendizaje. Emplea para su elaboración metodologías filosóficas. Y tiene como fin inmediato la elaboración de un cuerpo de doctrina que facilite a los profesionales de la educación, pues la comprensión del sentido y las implicaciones antropológicas e incluso éticas de su tarea, de tal fin que se mejore la actividad práctica de los profesionales de la educación. La filosofía de la educación, como filosofía académica universitaria, si somos sinceros tenemos que decir que tiene una vida relativamente corta. Pero al mismo tiempo que sostenemos esto, tenemos que decir otra cosa. A lo largo de las diversas épocas y tradiciones filosóficas, tenemos que decir que encontramos diferentes autores que han formulado lo que podríamos llamar ideas filosóficas acerca de la educación. Muchos autores consideran a John Dewey, nacido en 1859, fallecido en 1952, como el primer filósofo de la educación. Este autor planteó su trabajo como un examen filosófico de los problemas que surgen en el desarrollo de la educación y no como un pensamiento filosófico aplicado a la educación. Bueno, desarrollado este primer punto, que es la filosofía de la educación, seguimos avanzando y ahora nos detenemos en qué es la filosofía personalista. Considero necesario detenernos en este punto porque todavía hay muchas personas que no conocen esta corriente filosófica y muchos manuales de filosofía todavía no se alude a ella y para adentrarnos tenemos que partir precisamente del momento en el que surge. El personalismo nace en la época de entreguerras, es decir, entre el año 1918 y el año 1939 en Europa. Inicialmente aparece como una reacción a dos movimientos sociales, el individualismo y el colectivismo. El individualismo viene a sostener que el individuo está por encima de la sociedad, pero se trata de un individuo egoísta, de un individuo egocéntrico, de un individuo que propugna el yo al margen del bien común, en el que la yoidad prima sobre todo lo demás. La otra corriente hacia la cual se enfrenta el personalismo es el colectivismo. El colectivismo pone a la sociedad por encima de los individuos, a cualquier coste, como si hace falta poner la sociedad al coste de la vida de los individuos. Así encontramos el marxismo, el nazismo, el fascismo. El personalismo realiza lo que podríamos decir una síntesis entre ambas corrientes, asumiendo los elementos positivos de cada una de ellas. Así se da paso a un nuevo pensamiento que sostiene la primacía de la persona sobre la sociedad, es decir, el elemento cogido, el elemento positivo cogido del individualismo, pero no se conforma con eso, sino que además quiere transformar a ese individuo en una persona, señalándole un deber social. Este es el elemento positivo cogido del colectivismo. Surge así lo que se ha llamado el personalismo comunitario. Cabría que alguien me preguntara en este momento, lo que usted ha desarrollado al hablar de filosofía personalista, hasta ahora no tiene nada de filosofía porque se podría encuadrar perfectamente en un fenómeno social. Pero es que el personalismo también tiene procedencias filosóficas y bebe de Kant, bebe del tomismo, bebe de Kierkegaard, bebe del existencialismo, bebe de la fenomenología de Husserl, etc. El personalismo ha jugado un papel muy importante en la historia contemporánea. Así, esta corriente ha influenciado en la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU en el año 1948. También influyó decisivamente en la Iglesia Católica, en el pensamiento actual de la Iglesia Católica, concretamente en el Concilio Vaticano II entre el año 1962 y 1965. Y también tiene su marca en diversas constituciones, como por ejemplo, la italiana del año 1947, la alemana del año 1949 o la española del año 1978. El personalismo es una filosofía. Y como toda filosofía, pues viene un fundador. Y este fundador es el francés Emmanuel Mounier. Si bien, antes de Mounier había ideas que tenían este cariz que ponía a la persona, pues al individuo, pues en medio de la sociedad, pero poniéndola por centro, ¿no? Pero estas ideas no estaban estructuradas y, por lo tanto, no se podía hablar de una corriente. Es Mounier el que aglutina a todos estos pensadores y da origen a lo que se llamará el movimiento personalista, que comienza a desarrollarse sobre todo a raíz de la publicación de una revista, la revista Sprite. Mounier, el fundador de esta corriente, muere joven, con tan solo 50 años. Eso, pues, es un impedimento para que llegue a desarrollar todo su pensamiento, ¿no? Parece que queda truncado. Si bien, no es el único pensador personalista y, por lo tanto, esta filosofía se va desarrollando posteriormente. Existen otras figuras de una gran talla, como son, por ejemplo, Maritain, Marcel, Nedoncel, Guardini, Seller, Boitila, Zubiri, Julián Marías, etc. Bueno, desarrollado el primer punto, que es la filosofía de la educación, Desarrollado el segundo punto, que es la filosofía personalista, vamos a hablar ahora de una filosofía personalista de la educación. Yo comenzaría a la hora de desarrollar este punto diciendo que el individualismo feroz que define al hombre del siglo XXI ha transformado al conjunto de la humanidad en lo que Bauman ha llamado una sociedad líquida. Una sociedad que se caracteriza, pues, por lo precario, por lo provisional, por el ansia incesante de novedades, etc. En este marco de dialéctica entre lo efímero y lo perenne, entre la yoidad y la comunidad, surge la misión de restituir a cada hombre la posibilidad de una vida personal. La educación de la persona debe proscribir, debe desterrar toda tentación individualista y subrayar la singularidad personal en presencia del otro. En una palabra, ser todo para todos, sin dejar de ser y de ser yo. Sin embargo, es necesario combinar al mismo tiempo esta disposición a los demás con lo que podríamos llamar un dinamismo centrípeto, ya que la vida íntima o privada es el principio de toda personalización. En este sentido, Muñer, el padre, el fundador del personalismo, decía La vida personal comienza con la capacidad de romper en torno a un centro, a unificarse. Lo importante no es, de hecho, el repliegue, sino la concentración, la conversión de las fuerzas. Esta intimidad implica un ejercicio ascético y creador de valores, muy lejos de la tentativa, a menudo radicada por la presión de otros, de retirarse del combate y ponerse a vegetar pasivamente. Muñer llama en sus obras al combate, al compromiso. Según Lacroix, que es uno de los fundadores, junto con Muñer, de esta revista a la que aludía antes, de la revista Sprit, él dice, La educación es una aceptación progresiva de la responsabilidad y, por tanto, si es una aceptación progresiva de la responsabilidad, debe hacerse desde y en libertad. El proceso de personalización que tenemos que ir logrando, asumiendo poco a poco, implica continuamente un acto de libertad. Por lo que la educación, cuyo fin es la personalidad, requiere huir de todo tipo de alienación. La auténtica libertad exige apertura y diálogo con el mundo por parte de la persona. Es compromiso consigo y con la comunidad. Muñer decía, La educación no puede, pues, tener por fin a moldar al niño al conformismo de un medio familiar, social o estatal. Ni se restringe a adaptarlo a la función o al papel que ha de representar al llegar adulto. No podemos convertirnos en lo que otros quieren o pretenden. Tenemos que desarrollarnos en plena libertad. La personalización apunta a un movimiento transpersonal, que invita a la persona a una experiencia de comunión y de valoración. Este ejercicio es combativo, pues todo valor nace de la lucha. Por ejemplo, del orden político al orden social. Una lucha que está llena a menudo de ambigüedades. En esta carrera de valores ha de tenerse en cuenta que el valor supremo no puede ser la perfecta, la ideal organización de los valores vitales y económicos que se designa generalmente con el nombre de felicidad. Ya que la educación, y soy consciente de lo que digo, no busca un mundo más feliz, sino un mundo más humano. Solamente si tenemos un mundo más humano, tendremos un mundo más feliz. Es decir, la felicidad es consecuencia de la humanidad que se ha de desarrollar, que se ha de potenciar. En este fin, juega un papel fundamental el cristianismo. Pues, según Muñer, solo quien ha entrado en Dios es capaz de amar a todos los hombres. En Dios. A todos los hombres conocidos, desconocidos, e incluso a pesar de ellos mismos. La filosofía personalista pone en el centro de la educación a la persona en relación con los demás. La educación personalista tiene como fin devolver al hombre del estatuto del que ha sido despojado. Es decir, volver a ser persona. La pedagogía se presenta aquí como mediación entre lo que la persona es y lo que debe llegar a ser como plenitud. Que, por otra parte, viene exigida por lo que ya es. Lo aquí planteado exige tomar conciencia de nuestra realidad en relación con los otros. De la misión de realizar una serie de valores desde la libertad y de nuestra dimensión trascendente. Haz intra y haz extra. La persona, amigos, por lo tanto, debe ser el centro de la educación. Nosotros no debemos esperar como educadores a que esto sea aplicado por los gobernantes en los diversos sistemas educativos. Debemos de comprometernos, debemos de comenzar nosotros por nuestras propias fuerzas a ejercer este combate. Los que nos dedicamos a esta tarea debemos tener clara una serie de principios. En primer lugar, tenemos que entender al ser humano pues en toda su complejidad. O al menos aceptar que este, que el ser humano, pues es misterioso y es perplejidad. Y esto pues permitirá escapar de reduccionismos, racionalismos o empíricos, de fanatismos o de relativismos tan propios de nuestros tiempos. Tenemos al mismo tiempo que desmitificar la ciencia como el único conocimiento posible. Hoy vivimos, por desgracia, en un cientificismo y todo aquello que no se puede demostrar bajo una probeta es reo de sospecha. Tenemos que educar para la trascendencia la dimensión existencial olvidada y negada por el mismo hombre desde su propia razón. Tenemos al mismo tiempo que superar el individualismo a través de la constante búsqueda del bien común sin olvidarnos, claro está, de nuestra propia singularidad. Estos son, pues, algunos retos que nos plantean a quienes creemos en el ser humano, en un ser creador de todo nuestro universo y en la complejidad del conocimiento humano. El reto, pues, está planteado, pero la decisión es ética y personal. No hay razones racionales para optar por uno u otro modelo educativo, pero si hay sobrados motivos éticos para rescatar nuestra humanidad, la naturaleza entendida como medioambiente, la espiritualidad, la objetividad verdadera, pues, en el conocimiento, en la búsqueda del sentido, en la búsqueda de las últimas cuestiones. Aunque la decisión, queridos amigos, pues, en última instancia es personal, no deja de ser comunitaria. El camino, aunque lo tenemos que recorrer de una forma individual, al mismo tiempo, lo tenemos que ejercer todos juntos. Personalismo comunitario. Uno solo no puede hacer fuerza. Tiene que ser una transformación de toda la sociedad. Se trata, pues, en definitiva, de caminar juntos en una misma dirección, no imponiendo ideologías, sino concienciando de las necesidades de nuestro mundo en estos momentos. El bien común debe de imponerse sobre todos y cada uno de los intereses individuales. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias y, pues, estoy abierto a sugerencias. Agradecer la participación del ponente y en este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas para poder interactuar y esclarecer algunas dudas que hayan surgido durante la exposición. Tenemos la pregunta del compañero Andrés Guamaní que nos hace llegar y dice, ¿la explicación del tema en torno a la educación implica valores inherentes al ser o que se pretende por la sociedad es decir, artificial? Y si así la espiritualidad es parte de aquella inherencia, por cierto, interesante ponencia. Bueno, muchas gracias por tu valoración y también por tu pregunta. La educación implica, vamos a ver, todo el mundo nacemos con una serie de valores que tenemos que desarrollar, que tenemos que potenciar y para desarrollar estos valores que son inherentes a la propia persona obviamente la educación juega un papel fundamental porque nos otorga, nos dota de una serie de métodos, de armas, podríamos decir, para hacerlos desarrollar y para ponerlos al servicio de los demás. También tenemos que estar abiertos a otra serie de valores que la sociedad nos presenta. Siempre teniendo claro que hay autores que hablan de valores positivos y de valores negativos. Yo no estoy del todo de acuerdo con esta clasificación porque yo entiendo que el valor siempre es positivo pero si partimos de esta consideración tenemos que tener en cuenta que no debemos de sucumbir a la imposición por parte de la sociedad de una serie de criterios. Es decir, vuelvo de nuevo a mi ponencia. Estábamos hablando de que la educación ha de darse en libertad. Claro, si a mí se me está inculcando de una forma doctrinaria una serie de valores no estoy asumiéndolos desde un punto de vista libre. No sé si te he respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. También tenemos la pregunta de la compañera Nathalie Ruiz que nos hace mencionar lo siguiente. Interesante ponencia. En mi universidad hay profesores que también miran hacia ese lado espiritual del humano. Mi pregunta es según su perspectiva ¿qué consecuencias cree que hay cuando se deja de lado la espiritualidad humana y cuando el cientificismo repondera? Muchas gracias. Pues creo que somos despojados de una parte de nuestro yo con todo lo que eso implica. Es decir, si no estamos abiertos a esa espiritualidad o lo que sería la trascendencia no vamos a poder desarrollarnos plenamente puesto que una parte de nosotros mismos no va a poder desarrollarse y eso implica pues ya no iba a decir a la larga pero es que ni siquiera es que a la corta inmediatamente implica también un empobrecimiento. Munier es un filósofo cristiano y en todos sus escritos se respira precisamente este cariz se respira esta abertura a la trascendencia esta presencia de el totalmente otro en su vida y en su manera de obrar y de reflexionar ¿no? Y él precisamente entiende su ser en relación con los demás como un reflejo de el ser divino ¿no? Que es podríamos decir que él su filosofía también tiene rasgos teológicos ¿no? Tengo un profesor un compañero profesor que siempre dice en las clases de filosofía siempre dice nadie que desconozca la teología va a poder hacer una buena filosofía ¿no? Pues es esto mismo si estamos cortando una parte de nuestro yo que debe estar abierta a la trascendencia para poder desarrollarse o por lo menos para poder reflexionar conforme muchas personas de nuestra sociedad así se lo plantean si nosotros cortamos eso vamos a estar empobrecidos nos va a faltar algo de nuestro propio ser y de nuestra propia capacidad de reflexionar de pensar muchas gracias también tenemos otra pregunta del compañero Michel que nos menciona ante el imperante enfoque económico utilitarista de la educación que mide la educación por resultados cuantitativos incentivando además la producción académica preferentemente en determinadas áreas funcionales al capitalismo industrial en desmedro de las humanidades y la capacidad crítica de los educandos diría usted que hay condiciones para que el enfoque personalista de la educación resurja tal como lo planteas la verdad es que se presenta como difícil y efectivamente lo es es verdad mira Muñer lucha totalmente contra lo que él llama la sociedad de derecha es una sociedad capitalista y has utilizado muy bien ese término al referirse a la educación porque vivimos en una sociedad neocapitalista en el sentido educativo en el que los profesores están completamente preocupados y luchan incluso hay luchas internas dentro de las propias universidades por ver quién publica más y en qué revistas tienen que publicarse tienen que ser unas revistas con una serie de características que tienen que estar en no sé qué cuartiles en el primer y el segundo cuartil de las ciencias humanas de las ciencias sociales porque si no después no vas a lograr el reconocimiento por parte de no sé qué organismo y puede que tu puesto en la docencia pues se termine ¿no? y esto es una vorágime esto es una lucha continua que está destruyendo la educación yo digo que cuando en la educación se prima más la investigación que la enseñanza hay un grave problema porque tendrían que primarse tenían que valorarse las dos por igual ¿por qué? porque cuando un profesor investiga publica es precisamente para que el fruto de esa investigación repercuta de manera enriquecedora y positiva en su alumnado es decir el fruto de esa investigación tiene unos claros destinatarios que son los alumnos que son los estudiantes si perdemos esto de vista estamos capitalizando la educación la estamos convirtiendo en burguesía educativa en burguesía académica ¿hasta qué punto se puede desarrollar una filosofía personal una educación personalista? pues no lo sé es verdad que hay determinados centros y que son de iniciativa privada y no estatal en los que se ha comenzado a priorizar la persona por encima de todo pero son los menos son los menos porque hay otros centros privados la mayoría de ellos que obviamente necesitan pues hacer publicidad de de todo lo que ofrecen a sus alumnos y tienen que lograr pues ciertos reconocimientos académicos de no sé qué instituciones para presentarse de cara a las familias como un centro pues de alto postín y que escojan que decidan pues matricular a sus hijos en esos centros académicos no es en realidad es la pescadilla que se muerde la cola una filosofía o una educación personalista basada en la filosofía personalista es complicada pero no es imposible y de nuevo digo no tenemos que estar esperando a que el papá estado comience a realizarlo sino que tiene que nacer de nosotros mismos de este compromiso de este combate del que hablaba Monier Genial muchas gracias y como última pregunta ya mencionar en esta sociedad donde los los valores morales tradicionales cada vez más se están modificando por así decirlo como diría Marx todos los sagrados se profana todos los sólidos se desvanece en el aire ¿usted considera que la educación va en ese rumbo o es que la educación puede ser una manera de restaurar esos valores tradicionales en la sociedad? y también de paso hacerle llegar la pregunta de una compañera que mencionaba sobre ¿qué libro recomienda para poder empezar el estudio en el filósofo Monier que mencionaba Monier eso vale de acuerdo bueno comienzo por la última en cuanto al libro yo creo que el mejor para poder conocer a Monier se llama El personalismo y se trata de una introducción publicada en la editorial Palabra Ciudad de Madrid el autor es Juan Manuel Burgos ¿vale? que es el fundador de la asociación iberoamericana personalista ¿vale? es profesor de una universidad de aquí de España que se llama el CEU San Pablo se puede comprar además si no se tiene allí por dificultades de traslado se puede comprar también de forma digital ¿no? y en cuanto a la segunda pregunta yo sí considero la la educación como ese instrumento o ese camino para volver a estos valores que debe de tener la sociedad esos valores que son imprescindibles que debe de estar presentes desde la antigüedad hasta el futuro que nos sobrevenga no es cierto que la sociedad va avanzando y los métodos y las instituciones deben ir avanzando pero los valores son peremnes son innatos ¿vale? lo bueno siempre es bueno y lo malo siempre es malo ¿vale? entonces en este sentido pues la educación ha de jugar ese papel como arma como instrumento como oportunidad para que vayamos recuperando esos valores tradicionales que en algún momento pues por diversas circunstancias la sociedad ha dejado con la muchas gracias por la respuesta y muchas gracias también por su ponencia por su excelente ponencia en esta tarde ya casi noche en Perú y en España como usted mencionaba ya es de madrugada agradecer su participación y de esta manera estaríamos cumpliendo con esta ponencia y reiterar el agradecimiento a su persona por la ponencia que ha presentado muchas gracias muchas gracias a vosotros Círculo Dermenéutica y Estudios Sociales